Los conciertos en el claustro del convento de Santa María han sido la propuesta que la Asociación Cultural Praxilia ha desarrollado este verano y que ha tenido un gran seguimiento por parte del público que se ha congregado en este emblemático lugar de Coim para disfrutar de veladas musicales en las noches veraniegas. Unas citas musicales que llegan a su final este próximo viernes, día 2 de agosto, con el concierto que ofrecerá el cantautor El Cirguero. Cantautor muy vinculado a nuestro municipio y que cuenta con un gran número de seguidores, por lo que desde la organización se entiende que puede significar un espléndido fin de fiesta para esta iniciativa cultural que han desarrollado en estos meses de verano. El próximo viernes vamos a tener un concierto, cerrando el ciclo de conciertos de verano, y bueno, queremos poner la guinda al pastel y traer un artista de nuestra tierra y en esta ocasión pues vamos a tener la suerte de contar con El Cirguero. Cada vez hay más aceptación, el funambulista vino mucha gente, el canca vino mucha gente y la verdad que esto funciona porque viene gente, porque si no viene esa gente no podríamos seguir haciéndolo, entonces pues es el último concierto, esperemos que se llene igual que los dos anteriores. Las entradas cuestan 5 euros y se pueden adquirir en la misma taquilla la misma noche, el concierto empezará a las 10 y media, y bueno, decir que después del concierto con la entrada podrán tomarse una cerveza o un refresco en el cafeteatro. Por su parte, Cirguero, que ya ha actuado en distintas ocasiones en Coim, se enfrenta a un concierto muy especial, pues esta es la primera vez que va a actuar en el claustro del convento, un lugar del que ha podido disfrutar como espectador, pero que también quiere sentir desde el otro lado del escenario. Además, augura sorpresas para todos los que asistan al recital este viernes desde las 10 y media de la noche. El viernes voy a ofrecer un concierto que para mí va a ser quizás el más especial de este verano, ¿no? Ya he tocado un montón en Coim durante mucho tiempo y comentaba la Asociación Brasilia, Salvi y demás, que nunca he tocado en el convento Santa María y me parece uno de los espacios para verano más especiales, ¿no? Para disfrutar de un concierto y demás. Y bueno, pues preparando un poco cuando me lo dijeron, la verdad que me alegro un montón de tener la suerte es cerrar el ciclo de verano de canción de autor y, en fin, cerrando después de haber estado el canca y furambulista y artistazos que uno mismo admira también, ¿no? Y bueno, me hace un repasito desde cuando empecé. Ya la gente que me conoce por aquí llevo dando por saco ya unos cuantos años y dentro de lo que hace mi repertorio durante estos años, pues voy a hacer un resumen de lo que solo me gusta a mí, ¿no? A intentar que le guste a la gente también. Y bueno, y contar con la colaboración especial de algunos amigos artistas también que se dejarán de caer el viernes por ahí y ya animo a que venga, pues, encontrar la sorpresita. Yo voy a estar seguro y ya lo que me acompañe, pues ya lo podréis disfrutar el viernes. Ya no queda vuelta atrás Tu tomate es muy bonito, muy gordo y coloradito Pero no me sabe a nada Somos lo que comemos De lo que se come se cría